No me quitas nada más Si voy a morir va a ser con pantalones No me quitas los pantalones aquí Yo le dije tira todo a la basura Vale, vamos a empezar chicos Vamos a empezar ya las reacciones Entonces voy a pedir ayuda a alguien de Twitch que haga la encuesta Y si no la hago yo, ¿vale? Primero la voy a hacer aquí en YouTube ¿A qué reaccionamos? ¿A qué reaccionamos? No voy a poner mis asinfonía y la rosa de Guadalupe Porque eso sí o sí lo vamos a reaccionar Y va a ser al final Exacto Entonces es a qué reaccionamos de forma más inmediata Voy a poner el de El de Comentarios No por Es que ese le tengo mucha... Curiosidad, ¿verdad? La cotoriza Galaxia ¿Se escribe así? Vamos a buscar cómo se escribe Porque yo lo apunté así Pero no estoy segura de que se escribe así ¿Alguna cosita más? ¿Qué más queréis que pongamos, chicos? Por si acaso Chat, confirmarme Confirmadme Si es el primero Axo Cartoons Dura 3 minutos 41 Es correcto Es el primero Porque si no, pues Sí Sí Miguel Zamora ha confirmado que sí que es el primero Vale, voy a darle Vale ¿Me pones el audio? Ya te lo he puesto Vale, chat Ponte para allá, mi vida ¿Acá? Sí Vale, que se nos vea bien Chicos, nos estáis viendo tanto en Twitch como en YouTube Así que utiliza toda la plataforma que queráis y que más os guste ¿Vale? Exacto Espero que lo paséis bien Y empezamos con la cotoriza Este es una versión animada de un golpe de calor ¿A ti alguna vez te ha dado un golpe de calor? No, pero sí que... ¿Pero sabes lo que es realmente? Sí, es un golpe de calor cuando te da Tienes fiebre Tienes obviamente la piel rojísima Mucha temperatura Y creo que realmente eso sobre todo, ¿no? Como que malestar en el cuerpo Dolor de cabeza muy fuerte ¿A alguien más le ha dado un golpe de calor? A mí nunca me ha dado Pero sé los síntomas A mí tampoco me ha dado No sé si a vosotros os ha dado chat Decídnoslo por los comentarios Yo sí, Eric Games Que me dice Justo cuando me leen Me brincan los comerciales No te preocupes Que te hemos vuelto a leer Ahora que han pasado Un besado Besetes Empezamos, ¿eh? Vamos Vamos Espera ya Axel Cartoons Y nada Ahora sí el cotorreando y chismeando Así es Pues casi me muero Estuvo horrible Es de las peores veces que me he sentido Ay, pues a ver Cuéntalo ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viví? Fuimos a Toledo Pero las temperas ¡OJO! ¿A Toledo? ¡OJO! ¿Qué le ha pasado a él? ¿Y en España? No, pero ¿qué le ha pasado a él? ¿No? No lo está leyendo como Sí, 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 sí Es en primera persona Vivencia personal Hostia Sí, Toledo España ¡Guau! Es que en Toledo Cae una calicha increíble ¡Ay! ¿Qué? ¿Sí? Se dice calicha, creo ¿Sí? No lo sé A ver, espétalo ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viví? Fuimos a Toledo Pero las temperaturas en Toledo Son Una patada No, las temperas 39 grados Estábamos en Madrid En Toledo Alcanzamos 41 Era la última etapa del viaje Andábamos caminando Yo me estaba hidratando Con coca de dieta También También era parte del problema Después de estar caminando Y pasándola chido Brian Andrade Dijo ¿Saben qué? Vámonos a una terraza Nos echamos un refresquito Una chela Bla, bla, bla Y dije Órale Picardo ¿Sabes quién es, no? Brian Andrade No El manager De Franco Escamilla Ah, vale, vale, vale Ojo, cuidado Que nos cierran el canal Por estar viendo esto, eh ¿Por qué? Porque yo supongo, ¿no? Que Ah, bueno Si ahora se lo lleva Aparte a Franco Escamilla También a ellos Ya No, socorro Torreño Pez Sacó su plumita Ajá Y dijo Ey, alguien quiere de mi plumita Y yo Ya un poco más acostumbrado a esto Dije Yo quiero Le di un toque Tú lo viste Sí Un toque nada más Y como a los 10 minutos Me empiezo a sentir sumamente mal Y dije Es la pálida, eslovi Tranquilo Ya lo has vivido Ya te lo has pasado mal Es normal verte verde Es normal verte transparente Lo que no era normal Era mi corazón a 250 kilómetros por hora Y un calor que sentía Que iba a explotar por dentro Dije Esto no es la pálida No puede ser Entonces Charín voltea y me dice Te ves muy mal Y yo con Ricardo le digo Me veo mal Y Ricardo pensando que también es la pálida Me dice No ¿Qué es la pálida? ¿Qué es la pálida, Chad? Como cuando te da un amarillo ¿Sí? ¿No? ¿Es un amarillo? Aquí cuando te da un amarillo Es cuando fumas muchísima hierba O se te sube la hierba o algo así ¿No? Es un amarillo, ¿no? Como que te da un cebollazo A mí nunca me ha dado porque No consumo ni he hecho nada de eso Pero No, 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 no Bueno, sí ¿Qué es la pálida? Como cuando fumas verde, ¿ves? Sí, sí O sea, la pálida Entonces aquí se llama un amarillo Cuando te da un amarillo, Chad Vale Ostras, la pálida Es un mal viaje por la marihuana Ajá Que también es la pálida Me dice No Entonces dije Tranquilo No, para, no, no, no. Para viajar Te ves perfecta, mi Slavie Sí Completamente eso Pero habían pasado ocho minutos Y fue Madre mía Eso es que ya no te llega Oxígeno al cerebro, oye Tranquilo, güey Tranquilo, güey Tú respira el calma Como tu hermano Si fuese tu hermano En este caso te diría Que calles y corras Sí, tío. Literal, ¿eh? ¡Al tiro, güey! ¡Tranquilo, güey! Entonces, fui al baño, me eché agua en la cara, regresé y dije, bueno, todo bien. Entonces dije, no, me siento muy mal, muy, muy mal. Y empiezo a darme vueltas todo, güey, como las primeras pedas. ¡Pa, pa, pa! Y dije, no, ¿qué está pasando, güey? Me tocaba el cuello y ardiendo. ¡A la verga, güey! Me paro, volteo a verte y le hago así… Pero así… Ya tenía la vomitada en la boca, volteaba a recargarlo. ¿Se puede vomitar con esto? Sí, yo creo que… Es que es un malestar muy feo, muy feo en el cuerpo. ¡Acto seguido! Me tomé su azúcar en la boca, güey. Pero una vomitada color… Creo que era negra, café. Era como morada, güey. Era como morada. Alquitrán. Con color borroco. Las cinceras vomitadas, güey. Mi collar vomitado. Mi dignidad en el suelo, güey. Toda mi cheta vomitada. Y me alcancé a hacer en una esquilita, donde tenían una jardinera. Toda la vomité. Y una vez más, era que no me vea nadie, que no me vea nadie, que no me vea nadie. Charín, güey, que de verdad, si me quedaba alguna duda de que va a ser la mamá de mis hijos, güey… No, mames. Me sentó, me quitó los zapatos, me quitó la gorra. En chinga pidió hielos. Entonces me trajo hielos. Y lo que era impactante es que Charín me ponía los hielos en la nuca. O sea, una mujer de recursos, ¿eh? Claro, claro. Es la típica mujer que te alcanza a metralla en la guerra y fácilmente te hace un torniquete, ¿eh? Sí. Se rompe algo y… ¡Ostras! ¡Qué facilidad para actuar! Yo no sabría ni que estaba haciendo un golpe de calor. Claro. O sea, en plan, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿No? Pero que es un golpe de calor como tal, no lo sabría. En chinga pidió hielos. Entonces me trajo hielos. Y lo que era impactante es que Charín me ponía los hielos en la nuca y se derretían en ese instante, güey. Yo no lo sentía, pero se derretían en ese instante. Y la pobre sacaba sus tueretas húmedas porque Charín es una señora. Entonces sacaba tu hereditas, güey. Porque como estaba yo todo vomitado, mi barba vomitada, le hacía… ¡Guau! ¡Guau! Y tengo que quitar los pantalones y la pedallara. Y le dije, no me quitas nada más. Es lo más grande de mi vida. Si voy a morir va a ser con parchaña, güey. No me quitas los pantalones aquí. Y le dije, tira todo a la basura. Y me dijo, no, 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 yo te regalé este outfit. Se metió al baño, güey. Parece que lo dejó en la tintorería. O sea, regresó. ¿Qué? Yo no sé cómo verga le hizo con la ropa seca y oliendo delicioso. ¡Guau, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me quiero casar con esa mujer, pero es que tiene más recursos que Doraemon, que el inspector Gadget. Increíble. Y aparte que le quería quitar la ropa en medio de la calle. ¿No? Porque estaba en un parque. ¡Te daba igual! Si te tuviese que hacer cualquier cosa, o si te tuviese que hacer cualquier cosa, te la haría. Porque si no, como que estás viendo que esa persona está al borde de la muerte. ¿Sabes? Dios, que mal trago, eh. Dios. La ropa seca y oliendo delicioso. ¡Guau, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bueno, eh. Muy, muy bueno. Aparte, aunque haya sido con animaciones, creía que las animaciones iban a hacer que me gustase menos. Y para nada, eh. No he notado que era... Tú juzgas mucho a las animaciones. Las animaciones, es cierto. Juzga mucho. Yo siempre le he dicho... Soy un viejo. Jamás has visto una peli rollo El viaje de Chihiro, no sé qué, o... Por ejemplo, el otro día cuando reaccionamos a doblajes con Deadpool, la gente que se sorprendía porque no lo habíamos visto. Es que yo ya en el momento en el que tenga algún tipo de componente así... Al estilo cómic, anime... Y luego igual la veo y me encanta. O sea, yo no estoy en contra de ese tipo de género y yo creo que incluso si lo veo me gusta. Pero la primera barrera es como que me da pereza iniciarlo. O sea, es como que no me llama dar el paso. A mí sí, a mí sí. ¿No se oye? Yo no tengo... ¿Alguien dice que no se oye? Olí, 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 olí. No, es KL. Creo que tiene problemas. Ah, vale, vale. Vale, sí. Vale. Pues que... Muy bueno, eh. Sí, sí. La animación está muy guay. Bueno, veo que es un canal como tal, Axo Cartoons. ¿Hará más animaciones de diferente tipo de material? No tengo ni idea. Bueno. No, ha estado muy guay. Sí. Muy guay la recomendación. Gracias, Miguel Zamora. Yo voy a ir a por otra chela y seguimos con la siguiente reacción, ¿no? Toma, acaba. Bueno. Yo voy a ir a la chela y seguimos con la siguiente reacción. Para más. Ahí lo va. Vida.